Música 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 Uhhh tardó el portero para salir Lo pensó mucho, pensó que iban a hacer un tiro No, no... Si tardó Diste no le dio las jugadas Si no se fue en la hora, ¿te das cuenta? Si en la hora la cuchareo Le tira la pelota, muy bien es grande Por la tarde ya no hay otra cosa Es el segundo que en el que te estudió fue suficiente para que no llegara la... Pero aunque se hubiera leído la jugada Hubiera llegado más rápido Me voy a ir a continuar Me voy a ir a continuar Ah, voy a dejar, está bien Bueno y gente, ¿ya te vas a ir a entrenar otra vez? Bueno, hay que echarle ganas Porque acuérdate que el que persevera alcanza A ver como de tu hermano Tu hermano le comenzó a echar ganas Y jugué a profesional, está en Mazamitra Ya está luchando por sus sueños Ana Karen, como quiera que sea, igual Sigue luchando, y pues nosotros nos hemos preparado Para lo que es el entrenador De portero Y entrenador general, y a veces que también Tu mamá está metida en esto y le gusta también Aquí el que persevera alcanza Es parte de, para si de nosotros El fútbol Somos 100% futbolistas Y no quiero que te quedes atrás Lo traemos en la sangre, así es Entonces aquí Hay que luchar Los sueños se cumplen siempre y cuando Le eche uno ganas Porque si no, las cosas no salen como uno quiere Sal, hija A entrenar duro, no queda de otra Sal, hija, Dios se bendiga 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 Puedes estar cansado Estar encadenado Quizás esté dormido Palazón, no te burra Vamos 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 ¿Qué tal? Hola Soy Manuel, Manuel García Su clase de Psicología De segundo semestre Sí, toma cierto Gracias ¿Me puedo ayudar? Este... Marcia García Soy a punto de terminar lo que es la carrera de Psicología Ajá Y me acordé que aparte de que usted es profesor Este, también es policía Sí Y abordé mi tema con respecto a eso Cómo prevenir los problemas delictivos en adolescentes Y quería que usted me apoyara en mi tesis Eso es lo que trae Pues hablar de adolescencia La verdad que es un tema bastante amplio En el que podemos sacarle mucho, mucho provecho Podríamos abarcar algunos de ustedes Que nos van a dar muchos parámetros Para que podamos encontrar a 100% o a un 90% Todo lo que tenga que ver con las problemáticas de la adolescencia Principalmente las que están en riesgo Porque conocemos que hay conductas antisociales y conductas delictivas Y de acuerdo a eso vamos a poder sacar un buen trabajo Más objetivo Por lo que siempre se han sacado trabajos subjetivos Con respecto a algunas temáticas sobre adolescencia Pero en este caso vamos a objetivizar un poquito esto Entonces, así es... Buenas tardes Buenas tardes Pérez mi patente, estoy para la tienda Lo vamos a hacer así Y lo revisamos la próxima semana porque tengo paciente Pues sí, con mucho gusto lo hacemos, ¿sale? Apoyen lo que puedan Dale, muchas gracias Pérez 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 Pérez